The Music Project En el 2013, presenté una exhibición de música y pintura en la romana. La exhibición se llamaba The Music Project, la idea romántica de visualizar la música. En esos días que yo estaba preparando esa exhibición, visité una escuela para sordos de la romana y me enamoré. Me enamoré de los niños. Al conocer todas las barreras que se les presentaban a ellos, horrible. Yo dije, esto no puede ser. Entonces, The Music Project, la exhibición, se transformó de inmediato en una organización que rompe barreras entre niños sordos y la música. Luego, comenzamos una colaboración, una asociación con SoftPack, que lo vamos a ver un ratico. SoftPack es una tecnología audio-tactil que transfiere frecuencias bajas de la música directamente a tu cuerpo. Es una experiencia física de la música. SoftPack 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 Music de renombre, compositor, autor, filósofo naturalista. David Rothenberg es conocido mundialmente por su extensa y extraordinaria obra que investiga la relación entre la humanidad y la naturaleza. Actualmente es profesor de música y filosofía. Sus investigaciones han sido cubiertas por el New York Times, Forbes, Wall Street Journal, The Guardian y muchos medios más. Por primera vez en la República Dominicana, demos la bienvenida al doctor David Rothenberg. Gracias. Buenos días. Hello. I'm sorry I don't speak Spanish or sign language, but we will figure it out. Siento mucho que no hablo español o lengua de señas, pero estoy seguro que nos vamos a poder comunicar. I like to play music with animals because we can't talk to them. Maybe we can play with them. Sometimes interesting things happen. A mí me gusta tocar música con los animales porque aunque no podemos hablar directamente con ellos, podemos compartir la música y pueden ocurrir cosas muy interesantes. Here's when I started doing this 15 years ago. It's at the Aviario Nacional, United States, Pittsburgh. Esto es la primera imagen de cuando comencé a hacer música con los animales en el aviario de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y siurnas del Aries, de Frank, Argentina. Bueno, no, no, no. Bueno, no. Where's theسب相... ¡Gracias! 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 And now we're going to hear and see what a humpback whale sounds like. This is what you could hear if you go out up here in the Dominican Republic to Samaná and you can hear and see whales there. This is what their song sounds like and this is the actual speed and sound. And now we're going to hear and see how a whale sounds which are the whales that emigran to the village of Samaná all year for a period of 2000. If you think that sounds maybe like a cow going... you would not be wrong except it's more like an organized bunch of moves. It's like a cow who could sing Bach actually because it has all these sections, different melodies and patterns and we're going to hear more of that soon. And in case you ever want to go out and play music with a whale, this is how you do it. You need an underwater speaker, underwater microphone, hydrophone, and then you the musician are on the boat listening to the whole thing. And when it works, this is what it sounds like. And when it works, it sounds like this. And when it works, it sounds like this. It's very good. I like it. It's very good. We're going out to meet the whales and make some music with them. Awesome. What things are you doing? We're I'm doing all this. I'm playing with the whales ¡Gracias! ¡Gracias!